Comerlin se presenta en Reveal como partner con el objetivo primordial de dar visibilidad a todas las acciones que llevamos realizando en los últimos años en torno a la economía circular, especialmente la edificación. En ese aspecto, como empresa Lean que somos, muy centrada en las personas y en los procesos, ponemos el foco en todos los procesos de la construcción desde la fabricación de materiales y, por ejemplo, estamos muy involucrados en toda la gestión del reciclado de la cadena de valor y con el objetivo último de residuos cero. Igualmente, como fabricante de materiales aportamos sistemas de alta eficiencia energética con un alto contenido de reciclado. En nuestro stand estamos mostrando perfiles que son los principales en uso ahora que incorporan hasta un 50% de reciclado y se tiene asimismo algunas novedades que ya son un 100% de reciclado. Pueden visitarse en el stand. Igualmente, apostamos por la sostenibilidad en todos nuestros procesos de producción y la reducción de las emisiones de CO2. También creemos en que el sector de la construcción debe modernizarse y, en ese aspecto, apostamos por la industrialización. Participamos, de hecho, muy activamente en el proyecto de Habitat para una construcción industrializada. El sector creemos que ahora mismo se está transformando especialmente por medio de una profesionalización. Esta profesionalización puede verse en distintos elementos. Uno es el mayor conocimiento del usuario final. Hay una mayor apreciación del confort. Las soluciones son valoradas desde un punto de vista mucho más allá de lo económico. Igualmente, se valoran todas otras aportaciones, como en términos de eficiencia energética en los productos. Otro aspecto en el que creemos que la profesionalización está afectando al sector y es muy importante, es en el tema de la sostenibilidad, de tender hacia certificaciones y datos objetivos. Es decir, todo lo que estamos mostrando, todo el discurso que existe en torno a la economía circular y, en este caso, la edificación, debe verse muy bien mediante certificaciones de empresas importantes, como puede ser el Green Building Council o puede ser AENOR, etcétera, y con indicadores, datos objetivos precisos, como pueden ser, por ejemplo, los indicadores LEVEL o las declaraciones ambientales de producto. Toda esta profesionalización creemos que es lo que está marcando el sector.